Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Hoy venimos con el reto de las 25 preguntas, como habéis visto en el título, y también venimos con un sorteo. Es un reto que hay por internet, son 25 preguntas GIF que te hacen y tú tienes que retarlo a las tres personas. A mí realmente no me ha retado nadie, o sea, yo soy más chulo que un 8, yo me he retado a mí mismo, pero bueno, me he retado a mí mismo porque quería hacer el sorteo y, claro, venía referente al reto y digo, bueno, hago el reto y ahí mismo también hago el sorteo. Yo no sé quién empezó realmente el reto este, yo el primer reto que vi fue el de Verónica, voy a dejar por aquí su canal para que lo veáis, es un canal que es de tecnología y que está bastante bien, hace reviews, bueno, da opiniones sobre sus experiencias con la tecnología, hace a veces el videoblog, también te va a un canal de radio a hablar sobre tecnología, es un canal que está bastante bien. Aquí os dejo el enlace para que os suscribáis directamente, si pincháis no vais a alazaros al vídeo, el vídeo lo voy a dejar en la descripción, el vídeo de Verónica del reto de las 25 preguntas, pero si pincháis aquí en el canal lo veis ahí directamente a suscribiros a su canal, que es un canal que está bastante bien, bueno, os animo a que os suscribáis. Aquí mando un saludo a Vero, vamos a empezar directamente ya con el reto de las 25 preguntas y cuando vayamos avanzado, ya directamente diré el sorteo. ¿Qué smartphone tienes ahora? ¿Cuál tuviste anteriormente? Pues el smartphone que tengo en la actualidad es el Nokia Lumia, el Nokia Lumia 830, la verdad es que me da bastante bien, es un teléfono que me da bastante bien. ¿Y cuál he tenido en la anterior? Pues anteriormente, y lo sigo teniendo, es el Moto X. Es que como soy multiplataforma, tengo Moto X, Nokia Lumia y el iPad 2 para tener todas las plataformas. ¿Android o iOS? Pues yo voy por la tangente, yo me voy con Windows Phone. Me gustan las tres plataformas, pero yo no sé, Windows Phone, como necesita tan poco hardware, como va tan fluido y como yo no necesito tampoco una personalización extrema, yo necesito cambiar iconos ni hacer tonterías de esas, yo me voy por Windows Phone. ¿Cuál fue tu primer teléfono móvil? Mi primer teléfono móvil fue un Mitsubishi, de estos que se abrían la tapa así. Voy a dejarlo por aquí, si encuentro una fotografía, dejo por ahí la fotografía. Y la verdad es que me gusta bastante, iba bastante bien. Mi primer teléfono móvil, luego si me hablabas de mi primer smartphone fue el Nexus One. Última aplicación que te has instalado en tu smartphone. La última aplicación que he instalado se llama Skiro, la voy a dejar por aquí, un enlace, y es un grabador de voz. Lo que hace es que graba audio de voz. Esa aplicación la tengo porque este micrófono es un micrófono RODE, lo tengo instalado, o sea, lo tengo enchufado directamente al smartphone y ahí grabo la voz. Y está diferente el vídeo. Y luego uno el vídeo con el audio, para tener un audio más limpio. ¿Steve Jobs o Tinko? Bueno, son personas totalmente diferentes. Hombre, Steve Jobs, yo me quedaría con Steve Jobs por el valor que tiene, lo visionario que fue, todo eso, por eso. Pero no porque Tinko sea malo. Pero bueno, me quedo con Steve Jobs. ¿Tu juego favorito de smartphone? Mi juego favorito, bueno, el que me juego es uno que es Jungle Run o algo así. Voy a dejar también por aquí un enlace. Y estoy jugando con él en Windows 4 y me gusta porque saltar... A mí no me gustan los juegos estos que vas disparando y que no te ves. Y dices, ¿dónde estoy? Eso es de que soy yo en primera persona. Me gustan los juegos que yo vea el muñequito y se vaya moviendo. Esos son los juegos que me gustan. ¿Qué te fastidia más? A, que se te caiga tu smartphone. B, la espera de las actualizaciones de PlayStation. C, que alguien tenga burbujas en el protector de pantalla de su smartphone. Pues a ver, de esas tres cosas yo creo que es la que más me fastidia. Porque a ver, que se me caiga el smartphone, pues se te cae. Bueno, tampoco... A ver si se te rompe la pantalla, vale. Lo de las actualizaciones de PlayStation... Como que no tengo PlayStation, me da un poco por igual. Lo de las burbujas, es que me queda hasta cutre. O sea, diría la C porque diría, pero ¿cómo eres tan cutre? Y es que yo he llevado, yo he llevado plásticos encima, ya no llevo nada. Pero bueno, intentaré llevarlo lo más perfecto posible. Pero esto que va a la cutre, ahí venga. Tengo burbujas, pues da igual. Esto me rechina un poco. Sería la C. No me gusta que lleve un plástico con burbujas. ¿Imitas la cara que pones cuando ves caer tu smartphone? Pues la verdad es que si imito la cara es esta. Es que me da un poco igual. O sea, que se me cae el teléfono y digo, bueno, lo cojo del suelo y ya está. La verdad es que no me preocupo. Yo me acuerdo antes que me caía cualquier cosa y ahora ya, como tengo mi hijo, como tiran todo, lo rompen todo. El otro día estaba mi hijo, un inciso a esto, con un cable HDMI que está roto, está rayando la televisión. Y yo no estaba tan tranquilo. Es que ya lo físico me da un poco por igual. O sea, que se caería el teléfono y podría ir a esta cara. Bueno, lo cogería y ya está. No podría ninguna cara, realmente. Una aplicación sin la que no podrías vivir y otra que detestes. Una app sin la que no podría vivir y otra que deteste. Pues yo creo que serían dos. Spotify, la verdad es que la escuchaba, bueno, música, pero vale. Y cuando me la instalé, me convertí directamente en la versión premium y dije, es que es tener música. Yo siempre voy con los cascos, yo soy mucho de música. Y dije, qué pasada. Y otra también que tampoco estaría sin tener, es la de iVoox. Porque me gusta mucho escuchar conferencias y audios y podcasts. Me gusta mucho. Y entonces tampoco podría estar sin esa. O sea, que realmente serían dos. iVoox y Spotify, porque yo soy mucho de audio. Y la que detesto, pues te diría WhatsApp. Me gusta por lo de, pero es que es un engorro y pipí, pipí, pipí. Y es, te quiero contar una cosa, pero en vez de decirte, mañana quedamos, sí, vale. Te meto siete mensajes y te trato, didi, didi, dices tú, joder. Qué cansinos. De hecho, lo tengo en segundo plano quitado. O sea, a mí el WhatsApp no me suena. Tengo yo que encender, o sea, dar la WhatsApp para que se abra. O sea, yo creo que la que detesto, que es funcional, es WhatsApp. Es que es muy cansina la gente. Elige una. Instagram, Twitter o Facebook. Bueno, aquí directamente Facebook la quito. La quito porque es que no, pasa de ella. De hecho, me jode porque ahora Facebook lo que ha hecho es que tú tienes que iniciar sesión de tu página de fanpage, tu página de fanpage, por ejemplo, de InfoS, con tu cuenta personal. Entonces, claro, yo me quería ir de Facebook, pero tengo que seguir en Facebook. Aunque entro solo para entrar a InfoS, luego ya mi cuenta pasó de ella. Facebook, totalmente fuera. Instagram es que no le veía uso. Decía, bueno, hago una foto y le subo a Instagram. Pero bueno, esto también lo puedo hacer en Twitter. Hago la foto y le subo a Twitter. No le veía uso. Ahora estoy usándolo un poquito más. Pero me quedo con Twitter. El mensaje directo a alguien que tú conoces y que a lo mejor no te contesta, pero te puede contestar. La interacción, el veto que tienes. 140 caracteres, esto es lo que hay. No te puedes enrollar. Me quedo con Twitter. Dispositivo o aparato tecnológico favorito. Pues bueno, yo creo que el smartphone. Hay varias cosas que me gustan. Me gusta el vídeo, me gusta las televisiones, me gusta el PC porque el PC es muy completo. Pero es que el smartphone tiene todo. Es como un ordenador, es una cámara de vídeo, es un grabador de audio, es una videoconsola. Como todo, he metido en un smartphone. Me quedo con un smartphone. Tu primera videoconsola y tu primer videojuego. Mi primera videoconsola fue la Super NES, la Super Nintendo, la normal, la que se abría la tapa y se metía al juego. No sé, que eran cartuchos. Y mi primer juego, creo que fue el Mario Bros. Sí, se compró la consola y se compró el Mario Bros. Nada, mi primer juego fue el Mario Bros. ¿Última vez que he jugado hasta un videojuego? ¿Cuál? La última vez que he jugado a un videojuego fue el Jungle Rad, este. El Jungle Room, el Rayman este. Que es el que he dejado por aquí el enlace. Es el que estoy jugando, es el último juego que he jugado. ¿PC o videoconsola? ¿PC o videoconsola? Pues yo creo que para jugar es mejor la videoconsola. Porque el horador sí hace más cosas, pero para jugar, es decir, el enchufo, le doy al play y juego, yo creo que la videoconsola. Para jugar. Si me dices que es más potente, que no sé qué, que el PC es más potente, pero luego tienes que estar actualizando, que si la tarjeta nueva de gráfico, que tal. Para jugar es una videoconsola, que está hecha para jugar. Bueno, pues aquí me quedo con Xbox. No las he probado, porque yo he probado la Playstation 3 y la 360. Y me gustó mucho la 360, o sea que me quedaría con la Xbox One. ¿Videojuego y personaje de videojuego favorito? ¿Videojuego? Pues yo creo que Super Mario Bros. Me gusta el muñequito saltando, el 3, el Mario World. Me mola, me mola, porque las plataformas, los juegos de plataformas me gustan mucho. O sea que me quedaría con Super Mario Bros. 3, por ejemplo, es un juego que me encantó, el Super Mario Bros. 3. Y también me quedaría con el Mario Bros. Continuo la frase. Mira detrás de ti un mono. Mira detrás de ti un mono. Bueno, pues yo detrás de mí veo el cuadro este, veo la planta, veo el otro cuadro y veo esta decoración. No veo nada. El mono de tres cabezas, sí, pero no es porque yo ya he visto el vídeo. Si no hubiera visto el vídeo, o sea que nada. Ni idea. ¿Mario Bros o Sonic? Mario Bros o Sonic. Mario Bros. Sonic me molaba, pero era como muy rápido. O sea, el Mario Bros como que lo controlabas tú. Es, voy saltando, voy dando esto, me hago grande, me hago pequeño, me pongo mapache, hago cosas. Soy yo el que controlo. El otro es como un loco ahí saltando, corriendo. Tu película y personaje favorito, temática geek. Bueno, película favorita geek. Bueno, voy a decir una que no se sigue geek. Es Moonwalker, de Michael Jackson. Y mi personaje, pues Michael Jackson, claro. Es una película que es fantástica y el director es el que hace los efectos especiales. Fíjate, el que hace los efectos especiales de Superman, las películas Superman antiguas. La 1, la 2, la 3, las antiguas. El que hace los efectos especiales de esa película es el director de esta película, de Moonwalker. Que voy a dejar por aquí un enlace a YouTube, porque está muy bien, porque son vídeos musicales de Michael. Y aparte es una pequeña trama de una media hora, que está bastante interesante. Tu libro geek. Literatura fantástica, favorita. Libro de temática geek. Pues, bueno, ahora estoy con uno, bueno, no estoy leyéndolo, porque son datos, ese se llama El Hacker. Y he hablado de cómo hacer intrusiones en ordenadores, pero sobre todo para aprender. Y que tú te haces todo a ti mismo un virus para que se te aparte el ordenador y haces cosas así. Está bastante bien. Pero un libro así de leer, pues yo creo que el de Inteligencia Artificial, que viene de Joe Robot, realmente. Que es el libro que, bueno, ahí cuenta la historia, cuentas un poquito más de Isaac, a Simon, creo. Y me lo leí hace bastante. Yo creo que es el último que me he leído así de temática geek, porque ahora estoy leyéndome cosas más de historia. ¿Qué número ves aquí? El número que veo aquí es el 0010, o el 10. Bueno, en binario es 2. Pero, a ver, yo porque he visto el vídeo. Y yo he estudiado informática, pero cuando lo veo, no me vengo a... No, no, yo no sé, yo no tengo la cabeza, yo no sé, yo no tengo la cabeza, la cuatripula que digo, ¡BINARIO! No, yo lo vi y dije 0010. Pero claro, si ya me voy y me voy a los vídeos que he visto, pues sé que es 2, ¿vale? Y ya piensas, ah, esto es en binario, pero si no, yo voy 0010. ¿Tienes algún wearable ahora mismo? ¿Cuál? Pues no, ahora mismo no tengo ningún wearable. He probado varios, he probado el Moto 360, he probado los LG, he probado de Samsung, y ahora mismo no tengo ninguno. Y es que ahora mismo no los veo, porque es como duplicidades, me notifica lo que ya me está notificando. Entonces, si encima no puedo contestar, tengo que ir al móvil, estoy haciendo como otro paso. Yo la tecnología la utilizo para que me ayude, no para yo estar esclavo de la tecnología. O sea, que ahora mismo no tengo ninguno. Bueno, si te menciono Raspberry Pi, ¿de qué estamos hablando? A. Un teléfono móvil. B. Una de las primeras videoconsolas que salió al mercado. C. Un ordenador de bajo coste. B. Tengo tres opciones. Un móvil, una consola de las primeras, un ordenador de bajo coste. B. Pues la verdad es que dudo, no sé, no sé. No será algo como esto, ¿no? No será esto. Es un ordenador de bajo coste. Bueno, y aquí viene el sorteo. Como siempre, muy sencillo. Seguinos en Facebook, seguinos en Twitter. Esta frase, el que tenga Facebook, la pública, le da me gusta en Facebook. El que tenga en Twitter, retuitea el tuit y ya está. Retuitear el tuit y ya está. Ese es el sorteo. Y se llevará esta Raspberry Pi, que es un ordenador. Voy a decir un poquito físicamente, no me quiero enrollar en el vídeo. Y ya sigo con las preguntas. Bueno, pues tiene dos puertos USB, ¿vale? Tiene un puerto RJ45 para conectar el Internet. Un puerto HDMI. La entrada de corriente. Audio y vídeo. Es un ordenador personal. Tiene una tarjeta SD para la conexión, para el disco duro. Y bueno, es un ordenador que va bastante fluido. De hecho, vamos a hacer una cosa. Mira, os voy a dejar aquí el vídeo de Verónica. Donde habla de Raspberry Pi. Su experiencia y tal. Voy a dejar aquí el vídeo. Y así veis y veis de qué va este ordenador, ¿vale? Tarareame la canción del Tetris. Tan, 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 tan. algo así un nombre geek que le pondrías tu mascota un nombre que le pondría la mascota pues estoy entre dos si fuera chica, Cortana Cortana no Cortana, Cortana como dicen ellos, que mola así o Microsoft Microsoft así, pero en inglés sería un nombre así tipo inglés que molara, yo creo que serían esos dos chica, Cortana y chico, Microsoft Micro o Micro, por ejemplo, estaría bastante bien bueno, pues hasta aquí el reto, le tengo que redar a tres personas pero antes de deciros que esta es la frase que tenéis que poner bueno, abajo hay dos posts uno del Twitter es el que tenéis que retuitear y otro el de Facebook, el que tenéis que darle me gusta seguirnos en Facebook y seguirnos en Twitter y hacer estas dos cosas ¿Quiero participar dos veces? Pues Facebook y Twitter ¿Quiero participar una vez? Pues Facebook y Twitter como hacemos siempre los sortidos y ahora tengo que redar a tres personas, pues bueno, las tres personas que reto son Carlos Dando de YouTube Daniel González de Apeleros y Paul Rivas de Especializados los tres canales, os voy a dejar por aquí los tres canales para que los veáis y así le metéis caña, le ponéis en Twitter oye, que te han retado de infos y así, vale bueno, chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se pueden suscribir al canal síguenos en Facebook, síguenos en Twitter ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!